Música Camino por las calles de vato, miren me critican por ser marihuana Empieza a cantar, la gente levantar, las manos cuando escuchan el sombray y cantar Hasta a Faday empieza ya a sonar, solo escucha y la gente te empieza a mirar Critican, a tus espaldas hablan, cuando ves prender el toque y te empiezan a criticar Empieza a elevar, tu te puedes hablar, solo escucha como digo los a sonar Hablar, manifestar, es tu rastafar, hay conexión y es hip hop Se lo dijo yo, empiezo ya y te puede ya sonar, solamente escucha lo que traje y te lo puedo dedicar Es verdad el trap y aquí ya están, solo la bandera, amarillo, verde, rojo y presento mi rap Fumando vamos por la cuadra, con el sombra que en paz descansa Fumando vamos por la cuadra, con el sombra que en paz descansa Solo recuerdo de tu vida, desde arriba cuidando eres el guía Solo recuerdo de tu vida, desde arriba cuidando eres el guía Recuerdo cuando nos conocimos toda la infancia, juntos platicando con el humo de la gaña Platicando de vivencias y más cosas pasajeras, demostrando siempre afecto como hermano de la debera Desde el planeta tierra te mando mi buena vibra, espero estés entre las nubes fumando sativa Nadie imaginaba tu pérdida total, ni siquiera sabíamos hermano que esto iba a pasar Recordar entre lágrimas todo lo que pasamos, siempre lo hacías guerreros por las calles caminando Sé que faltaron varios momentos en esta vida, sé que estás arriba cuidando a toda tu familia Padres, hermanos y amigos siempre extrañaremos, es ese rebelde humilde con buenos consejos Aquí en la tierra todos te extrañaremos, aquí desde la tierra para ti los restos Aquí en la tierra todos te extrañaremos, aquí en la tierra para ti todos los restos Freestyle y rap, tabaco y cerveza, cosas preferidas de la banda men recuerdas Freestyle, rap, tabaco y cerveza, todo mi cariño para ti donde te encuentras Yeah, esto va de corazón hermano, hasta allá hasta el cielo Donde puedes estar mejor Es el sombra Cáncer hasta la naya 990-2011 Siempre te tendremos en nuestro corazón hermano Siempre estarás en nuestra memoria En paz descansa hermano Gracias por todo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video